... Policía perdió la vida en medio de un atraco en el sur del Cesar. El dirigente político Ismael D'Amén Rapalino no ha fallecido. Han informado a sus familiares tras publicación en redes sociales. Rectores de colegios de Vallidupar celebran entrega de equipos de cómputo por parte de la ministra de las TIC. Jorge Oñate permanece hospitalizado tras ingresar hace tres días al Instituto Cardiovascular del Cesar. A raíz de su estado de salud, el Gilguero de América sería trasladado hasta la ciudad de Barranquilla. Min Vivienda y Endupar realizaron inspección a obra de construcción del tanque de compensación de Vallidupar. Corredor Férreo Quirigualá-Santa Marta moviliza 35.5 millones de toneladas de carbón en 2020. Alcaldía de Vallidupar inauguró sistema de alumbrado público de la avenida 450 años. El Vallidato Aldo Montes es el custodio del Pórtico Verde y Blanco para este 2021. Vallidupar Fútbol Club está listo para recibir a Orso Marzo este sábado por la segunda fecha del torneo. Tú me matas la nueva propuesta musical de los del barrio. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Es un placer estar en este viernes informándolos a través de este canal. De inmediato vamos con las informaciones. Tiene que ver con la muerte de un policía en carreteras del sur del departamento del Cesar. Esto se presentó en medio de un atraco. Delincuentes que se movilizaban en una motocicleta acabaron con la vida del patrullero de la policía Héctor Javier Duarte Quiroga, de 26 años de edad, cuando se movilizaba junto a su compañera sentimental en zona rural del corregimiento de Morrison, jurisdicción del municipio de Río de Oro, sur del Cesar. El día de ayer, en horas de la tarde, se presenta un suceso lamentable donde un miembro de nuestra institución pierde la vida. Duarte Quiroga sufrió una herida ocasionada con proyectil de bala en la cabeza. Y en la ruta Aguachica-San Martín, a la altura del Cacerío El Marqués, jurisdicción de Río de Oro, fue interceptado por dos sujetos que pretendieron hurtarle el celular, se genera un forcejeo y uno de estos delincuentes le impacta. El uniformado fue llevado a la tarde del jueves 21 de enero a un centro asistencial de Aguachica, de donde fue trasladado a una clínica de Bucaramanga, Santander, por la gravedad de las heridas. En este centro asistencial, murió en horas de la madrugada de este viernes. De inmediato se dispuso de un equipo especial, con inteligencia, policía judicial, con el ánimo de esclarecer los hechos y ubicar a los responsables de este suceso. De igual forma, nuestra solidaridad a su familia y todo el acompañamiento desde la institución en este lamentable hecho. Héctor Javier Duarte Quiroga llevaba ocho años de servicio en la institución policial, de los cuales dos años y nueve meses fueron en el departamento del Cesar, donde actualmente estaba adscrito a la estación de policía San Alberto. A tiros asesinaron a un hombre en la Loma de Canenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. El sujeto se desplazaba en una motocicleta marca Biwis, color negro, vehículo sobre el cual quedó tendido su cuerpo. El hecho se registró siendo aproximadamente las cuatro de la tarde de este viernes 22 de enero. Personal de la CEJIM realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver. Los móviles y autores de este hecho son materia de investigación. Damos la bienvenida a esta hora de la noche a nuestra periodista y presentadora Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches. Eduardo Iván, muchas gracias. Terminamos esta semana informativa aquí en RTA Noticias con la mejor información. Camilo Quiroz del Ministerio de Vivienda y el gerente de Endupar realizaron visita de inspección a la obra de construcción del tanque de compensación de Valledupar. Haciendo el recorrido que usualmente hemos venido realizando durante el último año, en donde encontramos ya un proyecto al 80% en su nivel de avance, con un tiempo estimado de entrega de la obra civil, el 100% de la obra civil lo estaríamos entregando entre el 28 de febrero y el 15 de marzo. A partir de ahí vendrán todos los procesos de prueba y de funcionamiento del tanque, pero aspiramos que en los tiempos que teníamos inicialmente estipulados se entregue esta obra. Los impases están totalmente superados en un trabajo mancomunado entre la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Vivienda. Se consiguieron la servidumbre para la instalación de tubería que hacía falta y también ya se logró la importación de los accesorios y válvulas para el desagüe del tanque de almacenamiento. Superados estos impases, les reitero, tenemos la entrega final de la obra civil entre el 28 de febrero y el 15 de marzo del presente año. Bueno, hacemos acompañamiento al Ministerio, a fin de ETER, a todos sus delegados, a fin de verificar las condiciones de avance de la obra. Celebramos toda la voluntad que tienen estos funcionarios para que la comunidad vallenata pueda disfrutar de los beneficios de esta gran obra. Familiares del dirigente político césarense Ismael Namén desmienten su muerte. Los familiares del dirigente político Ismael Namén Rapalino salieron a desmentir las versiones que circulan desde la noche del jueves en redes sociales y grupos de mensajería instantánea dando cuenta de su fallecimiento. Sandra Namén Rapalino, hermana de Ismael, dijo en su cuenta de Facebook que Isma sigue recuperándose satisfactoriamente. Agregó que para cortar con la cadena malintencionada, que se quedará con nosotros mucho tiempo porque tiene permiso de Dios nuestro Señor para seguir viviendo. El Instituto Cardiovascular del César dio a conocer un comunicado de prensa en el que informa sobre la salud del dirigente político. Allí se consigna que José Ismael Namén Rapalino se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos con una afección respiratoria grave. Agrega la información que su condición en el momento es delicada pero con estabilidad de signos vitales. Las directivas del Instituto Cardiovascular del César indican en el comunicado que desmienten la información que ha circulado en las redes sociales acerca de su fallecimiento. Sus familiares han pedido cadenas de oración por la pronta recuperación de Ismael Namén Rapalino. El cantante Jorge Oñate González continúa hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del César. Se analiza su posible traslado a otra ciudad del país. El jilguero de América Jorge Oñate González sigue hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del César en condición estable y con tratamiento médico. Así lo dijo a RTA Noticias, su manager José Eduardo Mono Romero en diálogo telefónico. El estado actual del maestro es estable, sigue la infección como le emitimos hace dos días en el comunicado. Mono Romero aseguró que están esperando la evolución de tratamiento médico que se le aplica al artista desde la noche del jueves para determinar si sigue en Valladupar o es trasladado a otra ciudad. Estamos esperando los resultados del tratamiento que le empezaron a aplicar desde anoche. A ver si contemplamos la posibilidad de trasladarlo hacia Barranquilla o a otra ciudad. Estamos en eso, pero ya son los médicos los que deciden. Pero en general el maestro está aún estable, gracias a Dios. El representante del cantante dijo que Oñate lo está en UCI y tampoco ha sido trasladado a Barranquilla, como ha circulado en redes sociales. El alcalde de Valledupar, Medio Castro de González, inauguró la iluminación de la avenida 450 años en Valledupar. La avenida 450 años que da el acceso a esa zona del occidente de Valledupar cuenta con nuevo sistema de alumbrado público tras la inauguración hecha por la alcaldía la noche del jueves. Sostuvo la comunidad del sector que, desde que se construyeron las ciudadelas y barrios cercanos de esta avenida, se encontraban a la espera del alumbrado público. Cuentan 21 años desde entonces. Sobre esta inauguración, el alcalde Medio Castro González señaló que la espera terminó al responder con esta obra el requerimiento de los habitantes del sector. Esta apuesta por el alumbrado público tuvo una inversión de 1.300 millones, según confirmó la misma alcaldía, con obras de modernización del sistema de alumbrado público para que redunde en seguridad. El Ministerio de Transporte reveló las cifras de carbón movilizadas durante el 2020 a través del corredor férreo Chiriguana-Santa Marta. Pese a los inconvenientes generados por la pandemia del COVID-19, el corredor férreo Chiriguana-Santa Marta movilizó durante el 2020 un total de 35.5 millones de toneladas de carbón. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sostuvo que el tren ha demostrado ser un medio de transporte alternativo y con una logística más competitiva que brinda a las empresas mineras más beneficios. Entre estos, está una mejor eficiencia al transportar mayor volumen de carga en un solo viaje. Igualmente, destacó que el aumento de las cifras fue notable, ya que en el primer trimestre del 2020 se logró aumentar la cifra de movilización de carbón respecto al 2019, al pasar de 12.1 millones de toneladas a 13.1 millones. Incluso, en febrero la cifra ascendió a 4.2 millones de toneladas frente a las 3.5 millones registradas para el mismo periodo de 2019, lo que representó un aumento del 12,9%. El corredor férreo concesionado a ferrocarriles del norte de Colombia, Fenoco, tiene una longitud de 246 kilómetros, de los cuales 165 kilómetros cuentan con doble línea. Estas vías férreas conectan los municipios de Chiriguaná, El Paso, Bosconia y El Copey, pertenecientes al departamento del Cesar, mientras que en el Magdalena conecta a Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Santa Marta. Llegó la hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales, pero ya retornamos con más información. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Ophthalmo Piñeres. Es una clínica especializada en ophthalmología. En la clínica Ophthalmo Piñeres. Estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo. Subespecialidad en glaucoma. Subespecialidad en segmento anterior y córnea. Subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino. Ophthalmo Piñeres. Clínica Ophthalmológica. Retina y vitreo. Supermercados Mi Futuro. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más. Hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo. Abastecen a cientos de personas diariamente. A pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. La ministra de las TICS, Karen Abudinem, entregó tabletas, SIM card y computadores para escuelas públicas del Cesar en Valledupar y El Paso. Este jueves 21 de enero se realizó la entrega de 1.500 computadores del Convenio Computadores para Educar en la ciudad de Valledupar. Además, 1.200 tabletas y 2.500 SIM card, sumando una inversión de 800 millones de pesos, con la cual se busca fortalecer los procesos académicos entre los docentes y estudiantes este año. 8.000 hogares. Son 8.000 hogares de estrato 1 y 2 que tienen internet subsidiado por parte del Gobierno Nacional. Así como también tenemos que decirle 8 zonas digitales aquí en Valledupar que también ya tienen conectividad y que toda la población la puede utilizar de manera gratuita. En el evento de entrega hizo presencia la ministra de las TICS, Karen Abudinem, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, el secretario de Educación, Iván Bolaños Baute, senadores, concejales, rectores y estudiantes que representaron a la institución educativa Bello Horizonte, colegio donde se formalizó la entrega simbólica de los equipos tecnológicos. Yo les vengo a agradecer por los equipos que nos están entregando. Gracias a ellos podemos tener una información más amplia y podemos terminar nuestros estudios. Ya que por este medio, con estos computadores, los estudiantes en este momento de pandemia van a tener acceso a la conectividad. Algo en estos momentos imprescindible para que se pueda llevar a cabo el proceso educativo en estos estudiantes. Ahora 51 colegios de Valledupar cuentan con conectividad por 11 años y la entrega de las 2.500 INCART busca complementar la comunicación en el desarrollo de las clases. Para nuestra institución es muy importante este tipo de aportes en tecnología, en dotación de computadores, ya que al ser una institución rural, pues es una de nuestras grandes debilidades. Y confiamos y consideramos que van a ser de gran aporte para la formación de los estudiantes en estos tiempos de pandemia. Ese es el compromiso que tiene hoy el gobierno nacional, que sabe que la tecnología y la conectividad van de la mano. Más que todo este año que viene la alternancia en los colegios y sabemos que con esta herramienta va a ser fundamental para poder garantizar una calidad educativa a todos los estudiantes. El alcalde, Mello Castro, explicó que en total son 2.600 computadores que serán entregados al departamento del Cesar. Los equipos faltantes se recibirán en el segundo semestre de este año. Además, la ministra promete duplicar el número de INCART entregadas en esta ocasión. Margarita Eguis para RTA Noticias. El juzgado promiscuo municipal de Tamalameque, Cesar, condenó a 30 meses de prisión y al pago de una multa de 12,5 salarios mínimos regales vigentes a los hermanos Heiner Antonio y Mario Antonio Galván Ramos, responsables del delito de abigeato. Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 8 de marzo de 2019 en la cabecera municipal de Tamalameque. Ese día, uniformados de la Policía Nacional capturaron a los hoy condenados cuando se disponían a llevar 12 movientes a un embarcadero del río Magdalena. La investigación permitió establecer que los animales que fueron incautados corresponden a la raza GIRV, propiedad de la institución educativa de Tamalameque, Cesar, y cuyo valor fue tasado en 2.200.000 pesos. Esta condena se logró luego que los implicados se allanaran a los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. La seguridad en el Pórtico Vallenato en este 2021 la tiene Aldo Montes, quien ha recibido la confianza del profesor John Jairo Bollmer. El custodio del Pórtico Verde y Blanco en 2021 es un vallenato. Aldo David Montes Flores, de 20 años, recibió la confianza para este semestre de ser el primer arquero del equipo. El joven guardameta debutó en el duelo de la primera fecha ante Deportes Gindío, en donde los vallenatos ganaron dos goles por uno. Realmente fue algo muy complicado, no se logró así de fácil como muchas personas pueden creer. Fueron muchos años de paciencia, muchos años de trabajo, muchos años de seguir creyendo que la oportunidad en cualquier momento iba a llegar. Un arquero técnico, seguro, con un buen juego en los pies y fuerte en el juego aéreo, son principales virtudes de Montes. Yo me considero un arquero muy técnico, me considero un arquero con muy juego de pies, me considero también un arquero con un muy buen juego aéreo y más que todo es eso. Su padre, Aldo Montes Mejía, cuenta con orgullo todo el esfuerzo que ha hecho para darle buenos principios y valores a su hijo. Siento mucho orgullo, de verdad que uno como papá, cuando ve que los esfuerzos, la constancia, la disciplina del hijo se ve reflejada, a uno lo llena de orgullo. Y me llena de orgullo, ¿por qué? Porque él ha tenido eso, ha tenido mucha constancia, ha tenido mucha disciplina, tesón, ha tenido mucha humildad, sobre todo humildad. Seguir respondiendo a la confianza que le han brindado y ascender a primera división con el BFC son dos de los principales retos que tiene por delante el vallenato que custodia el pórtico del equipo verde y blanco. Mi sueño en el Bayupar es lograr ascender el equipo. Siempre se lo manifesté a mis padres, a las personas más allegadas a mí, les dije que el Bayupar va a ascender el día que yo tenga la oportunidad. Y confío en Dios, confío en las metas que tenemos todos nuestros compañeros, con mi persona, que vamos a lograr estos objetivos. Aldo Montes, quien alterna su carrera deportiva con sus estudios de administración de empresas, admira y tiene como referentes en su posición a Iker Casillas y a José Fernando Cuadrado. Su proceso formativo lo inició en de pies a cabeza, luego pasó a la Alianza Vallenata y desde el 2017 hace parte de la plantilla del Valledupar Fútbol Club. Valledupar Fútbol Club en busca de su segunda victoria en el torneo de ascenso recibirá este sábado en el estadio Armando Maestre de Paballó a Orozo Marzo. Un renovado Valledupar Fútbol Club que debutó con triunfo ante Deportes Quindío en calidad de visitante recibirá este sábado a Orozo Marzo en la segunda fecha del torneo Betplay. El encuentro iniciará a partir de las 3 de la tarde en el estadio Armando Maestre de Paballó. Muchas ganas de salir mañana por esos 3 puntos y poder ratificar lo que se hizo en Armenia. En cuanto a la formación titular, Tomás Velázquez volverá a ser el lateral izquierdo, mientras que Armin Ramírez se perderá el duelo por lesión. Nos seguimos en el proceso de reacondicionamiento, una pretemporada muy corta, muchos jugadores nuevos, entonces todavía estamos trabajando principios, comportamientos, un grupo muy competitivo, se nos tiene muy contentos y bueno, ya esperar que ellos en el desarrollo del juego puedan mostrar lo que queremos y que ojalá nos acompañe el resultado. Daniel Moreno es una de las nuevas caras del verde y blanco. En su debut le dio la victoria al equipo vallenato. Gracias a Dios se me da el debut con gol, bueno espero seguir aportando muchos goles y seguir aportando asistencia y todo lo que sea al Valle del Parque. Orso Marzo igualó 2 por 2 ante el Barranquilla Fútbol Club en la primera fecha del campeonato. La última vez que los vallenatos y vallecaucanos se enfrentaron en la capital del Cesar, el marcador terminó 3 por 1 a favor de los locales. Los del Barrio, una agrupación de música vallenata de la zona bananera lanzan su sencillo y videoclip Tú me matas. Tú me matas, te digo que me matas, dos besos y me encantan. Con un estilo particular, Los del Barrio, un grupo de hermanos cantantes de la zona bananera, juntaron sus talentos para lanzar el videoclip de la canción Tú me matas. Ay, desde el momento en que yo te vi, supe que tú eras para mí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nigi. Y Elvis Barrios. Y nosotros somos Los del Barrio. Y venimos con una propuesta musical llamada Tú me matas, una hermosa canción de la autoría de Reynel Valencia, participante de otro nivel. Elvis, Georgis y Nigi Barrios Orellano unieron sus voces y grabaron esta novedosa propuesta musical. Y ahora yo entiendo lo que pasó, y ahora comprendo que fue mi Dios. Esta unión se dio por la misma gente que nos decía, ay, ¿ustedes por qué no se unen? Si ustedes tienen talento, ¿por qué? Siendo tres hermanos, ¿por qué no se unen? Y en ensayos, pues montamos en las redes sociales y tuvimos mucha acogida de la gente. La canción Tú me matas es una composición de Reynel Valencia, participante de A Otro Nivel. El videoclip fue grabado en Santa Marta. Es que tú me matas, te digo que me matas, tus versos sí me encantan. Y desde ese momento nos unimos los tres hermanos que somos Los del Barrio. La unión de Los del Barrio nació gracias al cariño de la gente. Ahora estos talentosos artistas esperan el respaldo de todos sus seguidores. El video de Tú me matas está disponible desde este jueves 21 de enero en YouTube. Que tú me matas, te digo que me matas. Tus besos sí me encantan, tu cuerpo me enloquece a mí. Que tú me matas, te digo que me matas. Tus besos sí me encantan, tu cuerpo me enloquece a mí. De esta manera llegamos al final de las informaciones en RTA Noticias. Ustedes síganos en nuestras redes sociales y espérenos el próximo lunes a través del canal 2 y también en nuestra cuenta de YouTube. Feliz fin de semana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!